La comunidad nuevamente está enfurecida porque piensan que Activision se burla de ellos Pues bueno amistos míos, el pez es el siguiente CodeMobil agregó un nuevo evento con recompensas gratis Pero como las recompensas para ser honestos tan feitas La gente se indigna y enfurece y dice que se vaya a la berenjena el CodeMobilito Y que es el peor juego del mundo y que esto y que el otro Como dice el dicho, limosnero y con garrote Y es que es la verdad amistos, a veces los jugadores se enojan sin sentido alguno Y este es un excelente ejemplo de ello Para empezar la forma de conseguir estas skins es super fácil No es como que te pidan sacar una nu con cuchillo wey O sea lo único que debes de hacer es ver una transmisión y ni siquiera es necesario verla Con que dejes el directo abierto y tú te vas a hacer tus cosas Ya está, te dan las recompensas Así que es super mega fácil conseguirlas Prácticamente no debes de hacer casi casi nada Y bueno en cierto modo entiendo la molestia de la gente Y es que si ustedes no saben Este evento ya se ha repetido mes con mes desde la temporada 1 Pero con distintas recompensas Por ejemplo en la temporada 1 Si no mal me acuerdo que fue cuando se estrenó por primera vez este evento Pues bueno en aquella ocasión subí un video al respecto Donde podías ganar 3 personajes super mega chidas De forma completamente gratuita Y haciendo exactamente lo mismo Abrir el juego Dejar la transmisión reproduciéndose Y tan tan Te daban esas recompensas En su momento muchos weyes incluso pensaron que eso fue falso Que era un clive o algo así Pero no fue totalmente real Solo que cuando ellos por p***os quisieron participar Pues el evento ya se había acabado wey O sea no los van a estar esperando toda la vida Y desde aquel entonces el sueño húmedo de la comunidad Es que ese evento se repita Con las mismas recompensas que estuvieron en aquel entonces Porque la verdad estaban excelentes O con recompensas similares O incluso con recompensas mejores Sin embargo el evento Claro que se ha venido repitiendo mes con mes Pero las recompensas han sido pues de mal en peor Muy malas yo diría Y precisamente porque las recompensas han sido malas Pues la comunidad se siente furiosa No se siente un poquito enojada Pero yo aquí no los entiendo la verdad Porque no es como que vaya a ser el único evento De toda la temporada 4 con recompensas gratuitas A lo largo de cada temporada Hay múltiples eventos Y múltiples skins gratis que se pueden ganar Yo incluso cada mes subo un video Con todos los personajes Y algunas skins épicas de armas Que puedes ganar de forma gratuita En cada temporada Porque normalmente Cosmovil si da muchas recompensas A veces no están tan buenas Y a veces si se lucen Por ejemplo ahorita con lo de la championship Pues tenemos ahí de buenas a primeras Dos personajes muy buenos Para poder reclamar Y que son totalmente gratuitos Y que se consiguen super facilísimo En donde incluso yo también Ya les subí un tutorial Explicando con manzanitas Como se pueden conseguir Por otro lado Hay otros eventos Como el inicio de sesión diario O eventos de temporada O el evento importante Que está por estrenarse En dos días Que aún no se sabe Cuál va a ser el personaje Que tendrá ese evento Puede ser que sea uno malo Claro que puede ser Que sea uno malo O puede ser que sea uno regular Pues también puede ser Que sea uno regular Porque de manera oficial Aún no se sabe Que recompensa Tendrá ese evento Importante Entre comillas Entonces a lo que voy Es que recompensa gratuitas Hay en cada temporada Algunas más fáciles de conseguir Otras más difíciles Bueno no difíciles Porque nunca son difíciles Más bien Más laboriosas Más tardadas Y pues bueno Para gusto Los colores Obviamente No vas a tener Una pinche skin De Ghost gratuita Güey Pero pues a veces Dan personajes Que encajan Con los gustos De cada persona Personajes pintorescos Personajes un poquito Más seriecitos Más parecidos A soldados Y todo el pedo Así que bueno Hay para todos Los gustos Sabores Y colores Por lo tanto Habiendo una gran variedad De eventos gratuitos A lo largo de la temporada Que si bien No todos tienen Buenas recompensas No entiendo Por qué la gente Debería de ver Solo el lado negativo De las cosas Al por ejemplo Criticar de forma Demasiada injusta Este evento Que pues te dan Si skins muy malas Pero es que tan solo Te las dan Por ver una transmisión Que como repito Ni siquiera es necesario Verla Y obviamente Activision Tiene muchos Miles y millones De dólares Y nada les costaría Dar una buena skin Por cada temporada O sea Un buen diseño De personaje Por cada temporada Nada les costaría Nada les restaría Yo pienso Pero no lo hacen Sin embargo También deben de saber Que el juego Es totalmente gratis O sea Un juego No se basa En skins Carnalitos Si ustedes Si hayan skins Pues yo creo Que vayanse a jugar Con barbies Carnalitos Ellos si les pueden Cambiar la ropita Y todo lo que Ustedes quieran Pero un juego Al final de cuentas Es para divertirse Y cambiarle un skin A un personaje En menos En mi opinión No tiene nada De divertido Al final El propósito Es simplemente Disparar tus armitas Carnal Conseguir un buen rango En partidas igualadas Humillar a los enemigos Porque tú eres mejor Y bueno Es ahí donde yo Encuentro la satisfacción De un videojuego No en unas pinches skins Y van a decir No hombre lobito Pues es que a ti Te regalan skins Por eso lo dices Y pues si A mi me regalan skins Que puedo hacer Pero aún así Aparte de todo eso Pues nunca le he encontrado Sentido a gastar dinero En un videojuego Y ni tampoco A querer demasiado A algún skin O personaje De un videojuego Antes si o si Tenías que pagar Por querer jugar Un jueguito Por conseguir el disco Y jugarlo ahí En tu casita Ahora con tu celular Puedes jugar Este tipo de juegos Como Cold Mobile Que es totalmente gratis No te cuesta nada Güey Y ya lo demás Es muy aparte Pero bueno Mito mío Simplemente Es mi opinión Respecto a este tipo De berrinches Que hacen algunos jugadores La verdad Es también P***e José O sea Si 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 Palabras más Palabras menos Pero bueno Puedan dejar sus opiniones Aquí abajito En los comentarios Tampoco olviden Ahorrar 10 pesitos A la semana O 50 centavos De dólar Para que cuando salga Mi libro Lo puedan comprar Igualmente Recuerden Que tenemos Un segundo canal En el que Próximamente Estaremos subiendo Videos Bastante interesantes Sobre videojuegos En general Ah Y de igual forma Hacemos streams En las tardecitas De vez en cuando En mi página De la plataforma Azul Y sin más que adhirio Me paso a retirar Con frutas Y verduras Y todavía Mucho mucha agua Adiós Airdrop incoming Airdrop incoming Música Airdrop第三 Gracias.